Les comparto desde Punta Chueca, aquí en Bahía de Quino, detrás está la isla del tiburón. Acabamos de terminar un diálogo con la cultura seri y parte de esta gran cultura son estas jóvenes doncellas que se mantienen unidas y orgullosas por sus tradiciones, sus costumbres, su lengua. No se avergüenzan, al contrario, son muy orgullosas de su grandeza cultural, la grandeza cultural de los seris como la grandeza cultural de todos los pueblos de nuestro querido México. Me da mucho gusto estar aquí y desde este lugar, desde enfrente de la isla del tiburón. Un saludo, pero a ver, ¿quién quiere decir algo? Lo que quieras, pero fuerte. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, que alguien traduzca en castellano. Gracias por venir aquí, señor presidente, por estar en nuestras tierras y territorios sagrados en las cuales en la infancia no he visto presidente de la república, pero hoy está aquí en nuestras tierras, nuestras tierras son sagradas y damos el permiso de ser parte de nuestra comunidad. Bueno, pues un saludo, muchas gracias, esta es la bandera, porque México es un mosaico cultural, no es una sola cultura, somos muchas culturas y todos, todos tenemos que mantener nuestra unidad nacional. ¡Que vivan los Eris! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva Sonora! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!